Gracias por asistir a esta rueda de prensa. Os comento cómo ha ido la reunión de hoy de la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos y luego quedo a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacer. Como no podía ser de otra forma en estos momentos, el único punto del orden del día de la reunión era que desde el Comité de Acuerdos de Gobierno informáramos a la Ejecutiva de cuál era la situación, de cómo veíamos la situación y que en la Ejecutiva se adoptaran una serie de acuerdos sobre los criterios que los comités de negociación –van a ser comités, como ya dijimos, a nivel autonómico y municipal– sobre los criterios que se van a tener en esas negociaciones. Los acuerdos de hoy y las negociaciones tienen dos patas. La pata de las políticas, qué políticas vamos a hacer, en qué vamos a cambiar la vida de los españoles de ahora en adelante gracias a la fuerza que nos dieron en las urnas, en las elecciones autonómicas y municipales, qué políticas vamos a hacer y con quién vamos a hacer esas políticas. En esas dos patas estaba basada la propuesta del Comité de Acuerdos de Gobierno y también sobre eso ha sido sobre lo que hemos estado comentando durante la mañana y decidiendo al final. Primero, en el lado de las políticas. ¿Qué políticas se van a hacer allí donde el ciudadano sea decisiva, donde seamos decisivos? ¿Qué políticas vamos a imponer, vamos a defender en esas negociaciones que tengamos con otros partidos? Allí donde, sobre todo, como digo, donde seamos decisivos. Pues ninguna sorpresa en los pilares de siempre de ciudadanos. Vamos a defender la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. Vamos a defender la simplificación de la burocracia y evitar el enchufismo. Vamos a defender la bajada de impuestos allí donde nosotros seamos decisivos. Tal como dijimos, seremos el dique de contención de todos los ciudadanos ante esa subida de impuestos que le viene desde el Gobierno central, desde ese gobierno que está por hacerse entre Sánchez e Iglesias. Como no puede ser de otra forma, defenderemos también desde todas las instituciones, también las comunidades autónomas y los municipios. La unión y la igualdad de todos los españoles, incluyendo la aplicación, como no puede ser de otra forma, del Estado de Derecho y de la Constitución allí donde haya ciudadanos, sobre todo donde haya dirigentes políticos que se lo están saltando como pasa en Cataluña. Haremos políticas para proteger a las familias. Garantizaremos la independencia y la imparcialidad de los servicios públicos, alejándolo del mangoneo de los políticos. Lucharemos por una educación de calidad. Apostaremos también por la excelencia universitaria y también apostaremos por la igualdad, la lucha contra la violencia machista y la igualdad de todos los españoles. Como digo, ninguna sorpresa. Los ejes de siempre de ciudadanos aplicados en este caso a las comunidades autónomas y a los municipios. Defenderemos estas políticas allí donde seamos decisivos. Defenderemos estas políticas allá donde nos sentemos a negociar. Pondremos siempre por delante estas políticas de cambio, estas políticas de transformación, estas políticas de regeneración democrática allá donde alguien quiera tener un acuerdo con ciudadanos y también esas políticas de unión, de España y de igualdad de todos los españoles. Por lo tanto, ¿qué políticas se van a hacer donde Ciudadanos sea decisivo? Está claro. ¿Y con quién las vamos a hacer? ¿Qué criterios para alcanzar acuerdos de gobierno? Ciudadanos, pues tampoco ninguna sorpresa. Ciudadanos, pese a lo que algunos dicen partido previsible, que lo que ha dicho en campaña, lo que le ha prometido a sus electores, es lo que va a poner en práctica también en estas negociaciones. Por lo que hemos dicho durante la campaña, por lo que hemos explicado durante estos días en el actual escenario político, el socio preferente de Ciudadanos en cualquier negociación allá donde se pueda será el Partido Popular. Allá donde no se puedan llegar acuerdos con el Partido Popular se pueden intentar seccionalmente acuerdos con el Partido Socialista, siempre que el Partido Socialista o sus dirigentes territoriales asuman estas condiciones políticas, estas condiciones problemáticas que pondremos encima de la mesa y que muchos de sus puntos son contrarias a las políticas de Sánchez y del sanchismo. Y eso es lo que vamos a intentar. Acuerdos moderados, acuerdos centrados, acuerdos liberales y acuerdos a dos. Intentaremos, como digo, de forma preferente tener de socio al Partido Popular, excepcionalmente si hay dirigentes de Partido Socialista que se desmarcan de las políticas de Sánchez y aceptan nuestro programa de actuación y las políticas que vamos a poner encima de la mesa, se podría estudiar el acuerdo con ellos y no va a haber gobiernos, no vamos a entrar a negociar gobiernos a tres gobiernos, por decirlo más claro, en los que puedan estar Vox o Podemos o los nacionalistas. Y, por lo tanto, esos van a ser los criterios para afrontar estos días, estas semanas, seguro que van a ser intensos de negociaciones, pero nos gusta ser claros, hemos sido claros en campaña, fuimos claros en la campaña de las generales, de qué iba a pasar con los votos de ciudadanos, hemos sido claros en la campaña de autonómicas y municipales y ahora, al inicio de estas negociaciones, queremos también ser claros con los ciudadanos españoles, queremos ser transparentes, queremos que tengan claro cuáles van a ser nuestros criterios a la hora de hacer política, de mejorar la vida de los españoles, de poner propuestas encima de la mesa que la mejoren, como ya hemos hecho en Andalucía, y queremos que sean también claros y transparentes cuáles son nuestros criterios de con quién vamos a intentar llevar a cabo esas políticas. Eso es lo que se ha discutido, ha hablado durante esta mañana en la Ejecutiva General, y tanto al final de esa reunión, tanto el documento sobre qué políticas queremos hacer, como el documento de los cuatro criterios, o los tres criterios sobre con quién hacemos esas políticas, pues ha sido votado y ha sido aprobado por unanimidad en la Ejecutiva de esta mañana. Si hay alguna pregunta, queda a vuestra disposición. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, señor Villegas. Acaba de decir que los documentos han sido aprobados por unanimidad, ha hablado también de acuerdos centrados, liberales y a dos, y que su socio preferente es el Partido Popular. No encuentro mucha diferencia entre lo que nos explica hoy aquí con lo que nos venía contando la semana pasada. Más allá de que se hayan aprobado por unanimidad, quería saber si hay dirigentes que han manifestado en la Ejecutiva su desacuerdo, aunque luego hayan llegado a ese acuerdo por unanimidad, si han manifestado su desacuerdo sobre que el PP sea el socio prioritario allá donde se pueda o de forma generalizada. Y muy rápido sobre Navarra. Le quería preguntar, ahora que parece que el Partido Socialista desde Ferraz han echado por tierra ese pacto que estaban haciendo allí los socialistas navarros, si usted ha hablado con Avalos o con alguien del PSOE para negociar esa abstención para su Manavarra. Gracias. En cuanto a la primera de las preguntas, las deliberaciones de la Ejecutiva son secretas y, por lo tanto, no voy a transmitirlas aquí. Lo que sí que ha habido ha sido un acuerdo por unanimidad y, efectivamente, ha habido muchas intervenciones que han mejorado los documentos que se traían, se han enriquecido con las aportaciones del debate y esos documentos han sido aprobados al final, como digo, por unanimidad. En cuanto a lo de Navarra, pues no ha habido conversaciones en ese sentido. El Partido Socialista Obrero Español tiene que decidir, tiene que decidir si deja gobernar a los constitucionalistas que hemos ganado las elecciones en Navarra o si bloquea ese gobierno constitucionalista y pacta con nacionalistas del PNV y de Bildu. Ha habido, efectivamente, declaraciones contradictorias durante los últimos días y veremos qué pasa de aquí al final de este proceso. Nosotros, desde luego, vamos a defender que el tema de Navarra es muy importante. El tema de Navarra es muy importante para los navarros, pero es muy importante también para España. Y, por lo tanto, creemos que los navarros han hablado claro, han mandado a la oposición al cuatripartito nacionalista y populista que les gobernaba y que esa es la voluntad de los navarros. Y esperamos que el Partido Socialista, con sus decisiones, hasta ahora con declaraciones contradictorias, no tuerza el brazo, no contradiga esa voluntad mayoritaria de los navarros. Hola, buenas tardes. El Partido Popular hoy mismo les ha propuesto ya sentarse en una mesa a tres, en una mesa en la que estarían PP, Ciudadanos y Vox para negociar acuerdos en comunidades y ayuntamientos para presidirlas o dirigir los ayuntamientos por esos tres partidos. Entonces, ¿acepta, Ciudadanos, esas mesas a tres que el PP ya les va a invitar a sentarse esta misma semana? ¿Podría ser, Ciudadanos, la tercera pata de una mesa de centro-derecha para negociar esos gobiernos? Y en el caso de que se negocie, entonces, con Vox, lo descartan o no, esa es mi pregunta. Y, entonces, si negocian con Vox, ¿pondrán alguna línea roja al Partido de Santiago de Pascal? Gracias. A ver, la pregunta sobre la propuesta del Partido Popular. No va a haber mesas a tres. Vamos a intentar buscar acuerdos con el Partido Popular. Si el Partido Popular está dispuesto a hacerlo y a profundizar en esa fórmula de acuerdos centrados y moderados con Ciudadanos y, si el Partido Popular no está dispuesto, pues que lo diga y ya desecharemos esa opción de esos acuerdos con el Partido Popular. Nosotros, desde luego, hemos manifestado nuestra voluntad y hoy lo he vuelto a hacer a la Ejecutiva, de que sea el socio preferente, pero con una fórmula clara, de acuerdos a dos, de acuerdos centrados con ellos, y que luego el resto de formaciones, sea en el Parlamento Autonómico que sea o en el Ayuntamiento, en el Constitución que sea, pues tengan que decidir sobre si aprueban o no esos acuerdos. Pero, insisto, nuestra fórmula y con la que vamos a intentar llegar a acuerdos con el Partido Popular va a ser una fórmula, no va a ser una fórmula de tripartitos, va a ser una fórmula de acuerdos a dos, en la que nosotros queremos que el socio preferente sea el Partido Popular, y si el Partido Popular no está de acuerdo con negociar con nosotros con ese tipo de fórmula que le proponemos, pues ya supongo que nos lo harán llegar y buscaremos otro tipo de acuerdos. Nuestra, insisto, fórmula, negociación a dos, acuerdos de forma preferente con el Partido Popular y, por lo tanto, no cabe que vayamos a hacer mesas para llegar a acuerdos de gobiernos tripartitos. Uno de los criterios que hemos aprobado hoy precisamente es ese, uno, el socio preferente del Partido Popular, pero otro es que los acuerdos serán con el PP o excepcionalmente o de forma subsidiaria con el Partido Socialista, pero no acuerdos a tres, es decir, en esos acuerdos en esos gobiernos a los que se puede llegar no estarán Vox ni Podemos. ¿Qué tal? Buenos días, señor Villegas. Entiendo que al tomar esta decisión son conscientes de que hay comunidades autónomas como la de Madrid, ayuntamientos como el de Madrid, comunidades quizá como Aragón en las que puede gobernar la izquierda directamente, puesto que Vox ha dicho que si no hay negociación no hay acuerdo de gobierno. Gracias. Nosotros, insisto, proponemos acuerdos centrados, acuerdos liberales, acuerdos moderados. Queremos llegar a esos acuerdos. Creemos que específicamente en Madrid, tanto en comunidad como en ayuntamiento, es posible llegar a esos acuerdos con el PP. Queremos llevar esos acuerdos a los procesos de investidura o de elección de alcalde para que los demás partidos efectivamente los voten, pero luego cada partido va a ser responsable de su voto. Nosotros intentaremos llegar a acuerdos que sean buenos para los ciudadanos. Lo importante es que esos acuerdos contengan políticas que sean buenas para los ciudadanos y luego la responsabilidad de si esos acuerdos, si esos gobiernos salen adelante o no. Es decir, la responsabilidad de si hay un gobierno moderado, centrado, liberal en el ayuntamiento de Madrid o no, en la comunidad de Madrid, pues dependerá del voto que haga cada uno, en este caso también del voto de Vox y ellos serán responsables, en este caso, donde tengan capacidad de decisión, de si hay un gobierno u otro. Lo que no van a hacer es sacarse la responsabilidad de encima o intentar echársela a otros. Ellos, cuando haya, si es que hay un acuerdo centrado, un acuerdo con el Partido Popular, si es que conseguimos alcanzarlo, Vox tendrá que decidir, tendrá que votar si le parece bien ese acuerdo o si prefiere que siga gobernando Carmena, en este caso, en el ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes. Yo quería preguntarle si de ninguna manera ustedes van a apoyar gobiernos en los que estén presentes Vox o Podemos y si Vox se niega a pactar bajo sus condiciones, es decir, no a pactar, sino a darles el apoyo que ustedes reclaman desde fuera, si entonces se abrirían a negociar con el PSOE un plan B. Gracias. Nosotros hemos dicho que vamos a intentar buscar pactos con el PP de forma preferente y si no llegamos a acuerdos con el PP, pues se abre la posibilidad de que si hay algún varón, algún líder del Partido Socialista que acepte nuestras propuestas, de momento yo no veo ninguno que pueda hacerlo, pero si lo hubiera excepcionalmente podríamos buscar ese acuerdo y estar abiertos a ese acuerdo. No depende de otros partidos. Nosotros nos vamos a dirigir al Partido Popular para llegar a acuerdos. Si llegamos a acuerdos con el Partido Popular los presentaremos a votación en las correspondientes investiduras y serán los demás los que tengan que tomar la decisión sobre si los aprueban o no los aprueban y cada uno seremos responsables de qué voto decidimos en esa investidura. Por lo tanto, yo creo que los criterios están claros. Buscar acuerdos de gobierno como se hace preferente con el Partido Popular, donde no haya acuerdo con el Partido Popular, ahí sí que se podría abrir esa búsqueda de acuerdos con el Partido Socialista, si es que hay algún líder del Partido Socialista que asuma nuestra propuesta básica de políticas y no acuerdos para gobiernos tripartitos. Yo creo que es un marco suficientemente claro, suficientemente transparente para que podamos realizar este proceso de negociación y que podamos llegar a buen puerto. Yo creo que quiero transmitirles a los ciudadanos confianza, confianza en que va a haber buenos acuerdos, confianza en que vamos a ser capaces de llegar a acuerdos que precisamente van a mejorar sus condiciones de vida, que vamos a tener ahora unos días y unas semanas complicadas, que seguramente estos procesos ya sabemos cómo son, que se apuran, que apuramos hasta el último momento los procesos de negociación, pero quiero transmitirles a los españoles que, sobre todo aquellos que votaron a los ciudadanos, que su voto va a servir, va a servir para que haya gobiernos moderados en la mayoría de instituciones, en este caso autonómicas y municipales de este país, y va a servir para que esos gobiernos hagan políticas los próximos cuatro años mejores de las que lo han hecho los años anteriores, precisamente por la presencia de ciudadanos y por la presencia de las políticas naranjas que van a impregnar esos gobiernos. Será difícil, será complicado, será largo, pero al final lo sacaremos adelante. Sí, buenas tardes. Usted entenderá que hoy es un día en el que hay que afinar y precisar mucho el matiz de sus palabras y de lo que ha acordado la Ejecutiva de esos textos. Me gustaría saber si lo que la Ejecutiva ha aprobado por unanimidad es el veto no solo a Vox en los gobiernos, sino a Vox en la negociación. Se lo digo porque usted habla de gobiernos tripartitos, pero no es incompatible sentarse con Vox, no para un acuerdo de gobierno tripartito, sino para un acuerdo de gobierno bipartito que respalde Vox, singularmente en el caso de Madrid. Me gustaría saber si concretamente la Ejecutiva ha vetado esa posibilidad, rechaza explícitamente y tejentemente sentarse con Vox. Y luego me gustaría saber si se ha hablado en la reunión de la situación en el Ayuntamiento de Barcelona, habida de cuenta de que Luis Garicano ayer le enmendó la plana al partido y se posicionó con el señor Valls en la apuesta por colado para frenar a Esquerra. Gracias. Gracias. En cuanto a la primera de las preguntas, no hay nada nuevo a lo que hemos dicho durante esas semanas. Efectivamente, para acuerdos de gobierno no va a haber acuerdos de gobierno, no va a haber gobiernos en los que esté Vox. Yo he insistido en que se puede dar la foto de un dirigente de Ciudadanos sentado en una mesa con alguien de Vox o con alguien de Podemos para explicar cuál ha sido el acuerdo al que hemos alcanzado con el Partido Popular, en el caso de que lo alcancemos. Pero no para negociar gobiernos, no para negociar programas de gobierno. Queremos programas de gobierno centrados, moderados y liberales. Y luego los explicaremos a los demás partidos. ¿Cuál va a ser la fórmula en la que lo expliquemos? Pues no sabemos aún. No sé si se van a producir esas mesas para explicarle a los demás partidos cuál ha sido el acuerdo al que hemos alcanzado o no. Pero en esas mesas no van a ser mesas de negociación con Vox ni con Podemos. En todo caso, se pudiera dar que nos sentáramos con ellos para hablar de una mesa institucional, como ya ocurrió en el Parlamento de Andalucía, donde nos sentamos con Podemos, con aquella famosa foto en la estación, o para explicar cuál ha sido el acuerdo con el Partido Popular. Pero no va a haber negociaciones con Podemos, no va a haber negociaciones de gobiernos tripartitos con Vox tampoco, ni con nacionalistas. Y ese ha sido el acuerdo de la Ejecutiva. Y es lo que hemos defendido durante la campaña y lo que hemos estado defendiendo estos días. Sobre el tema de Barcelona, no era hoy objeto del orden del día ni de discusión, pero la posición de la Ejecutiva de Ciudadanos es clara en ese aspecto. Hay que evitar que nacionalistas y populistas lleguen al Gobierno de Barcelona y hay que intentarlo por todos los medios. Los resultados de las elecciones fueron los que fueron. Es verdad que a nosotros nos hubiera gustado sacar un mejor resultado. Tenemos seis concejales y lo que podemos hacer con esos seis concejales es lo que ha dicho, lo que dijo la Ejecutiva de Ciudadanos, ponerlos al servicio del candidato del Partido Socialista de Cataluña, que obviamente no es nuestro candidato y que tenemos muchas distancias con él. Pero, efectivamente, creemos que Kulboni es un mal menor ante populistas y separatistas. Y, por lo tanto, sumando nuestros seis concejales a los ocho del candidato del PSC, son catorce concejales que le permiten iniciar una negociación con más concejales de los que puede tener la señora Colau, que tiene diez, o el señor Maragal, que tiene diez. A partir… Esa es la posición del partido y no ha habido ninguna modificación sobre esa posición en la discusión de la Ejecutiva. Hola. Pero, siguiendo con la pregunta del compañero, insistiendo, vamos, en la pregunta del compañero, entre populistas y nacionalistas, no sé si tienen alguna preferencia en que gobierne uno u otro o a los dos le parecen igual de mal. La posición es la que hemos dicho. Lo que pasa es que hay personajes en este país, entre ellos ha dado colado que es populista y nacionalista al mismo tiempo. Hay personajes en este país que, sin pertenecer a partidos separatistas, tienen el lazo amarillo en el Ayuntamiento de Barcelona o han dicho que votaron sí, que votaron, que fueron a votar a referéndums ilegales y que, además, votaron sí a la independencia en esos referéndums ilegales. Por lo tanto, yo creo que hay… Vamos, ya veremos cómo acaba el tema en Barcelona, pero creo que hay personajes, efectivamente, que son populistas y separatistas. De hecho, Podemos, siempre que ha podido, ha sido la muleta del separatismo en Cataluña y el colaborador necesario. Hola, buenas tardes. Están proponiendo, entonces, reeditar la fórmula andaluza para los acuerdos y, precisamente, hoy en Andalucía, Vox ha anunciado una enmienda a la totalidad de los presupuestos. Vox amenaza con romperlos. En la medida en la que Vox, los votos de Vox sean necesarios para que esos gobiernos salgan adelante, esos gobiernos, de alguna forma, dependerán de esa formación política. Asumen ustedes que Vox influirá en esos gobiernos porque, a la hora de la gobernabilidad, de los presupuestos, por ejemplo, tendrá una voz relevante. Y, con respecto a Barcelona, quería preguntarles si eso significa que la decisión de la Ejecutiva significa que los tres ediles dentro de la lista de Manuel Valls, que son de Ciudadanos, votarán sí o sí en contra de Ada Colau. O sea, es decir, es posible que se dividan los ediles de esa lista o votarán todos conjuntamente. Gracias. Bueno, yo creo que, precisamente, Andalucía está siendo un ejemplo paradigmático de la influencia de Vox. Es tan influyente que hoy ha puesto una enmienda a la totalidad en contra de los presupuestos. Y, por eso, si eso sale adelante, Vox era responsable de que unos presupuestos en Andalucía que pretenden acabar con los chiringuitos, que bajaban los impuestos a los andaluces, que suponían mejorar la calidad, sobre todo, de la sanidad en Andalucía y también de la educación, pues puedan no salir, pero cada uno es responsable de sus votos. Y yo creo que hablabas al mismo tiempo de que hacían enmiendas a la totalidad y que lo influyente que era Vox, pues Vox es tan influyente en esos presupuestos que no los vota o presenta una enmienda a la totalidad. Esos presupuestos son unos presupuestos acordados entre Partido Popular y Ciudadanos, son unos presupuestos que mejoran la vida de los andaluces, que bajan los impuestos a los andaluces, que mejoran los servicios públicos en Andalucía. Y ahí PSOE, Podemos y Vox tendrán que decidir si esos presupuestos buenos para los andaluces los echan atrás o no los echan atrás. En cuanto a Barcelona, es que se ha levantado mucha polémica, pero es mejor acabar en Barcelona la cuestión. Y no es que se vaya a dividir el voto del grupo de Ciudadanos con el señor Valls, es que va a haber un acuerdo entre separatistas y separatistas populistas. Va a haber un acuerdo entre Maragall y Colau, que ya se está trabajando, y por eso abrir una polémica cuando lo que vamos a tener delante es un acuerdo entre separatistas y populistas separatistas, pues yo creo que no tiene ningún sentido. Muchas gracias. Buenas tardes, señor Villegas. Entendemos, por tanto, que para las negociaciones, para la Comunidad de Madrid, por ejemplo, les vale el modelo andaluz. Y, por otro lado, si también, además de estar excluido Podemos, ustedes excluyen también a Más Madrid de esas conversaciones y pactos. Gracias. Sí, Más Madrid. No hacemos una diferenciación entre Más Madrid y Podemos. Y en cuanto al modelo de cada negociación, aún no hemos empezado las negociaciones. Hemos dicho de forma genérica que efectivamente el modelo de Andalucía se puede dar en otros sitios, pero vamos a ver, vamos a dejar que inicimos esas negociaciones, vamos a dejar que podamos negociar, que los grupos de negociación puedan negociar y desde Ciudadanos vamos a negociar, pues como siempre lo hacemos, con dureza y vamos a intentar sacar, primero, todas las políticas que queremos que son buenas para los ciudadanos, todas las políticas públicas que queremos que son buenas para los ciudadanos y, segundo, vamos a negociar también cómo se componen esos gobiernos. Y no demos nada por hecho, es decir, no demos por hecho que Ciudadanos no va a liderar ningún gobierno autonómico ni municipal. Ya veremos, será también fruto de la negociación, pero permitirme que tengamos todo el margen abierto para poder llevar adelante esas negociaciones y ya veremos cómo acaban. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor Villegas. Me gustaría preguntarle en concreto por los posibles pactos con el Partido Socialista, teniendo en cuenta que hay un documento, no sé si ese papel refleja en concreto las condiciones que se va a exigir a los varones con los que se pueda pactar, porque la política territorial de Sánchez es un concepto muy amplio, no sé qué va a pedir exactamente a los varones y alcaldables socialistas. El otro día, en la rueda de prensa en la que prologó los criterios que hoy se han oficializado, habló en concreto del artículo 155. No sé si eso sigue en pie y si hay alguna condición más para el Partido Socialista. Gracias. No hay condiciones específicas para un partido o para otro. Son las condiciones sobre las que Ciudadanos se va a sentar a negociar con cualquier partido. En este caso, como hemos aprobado según los criterios que hemos aprobado en la ejecutiva, de forma preferente con el Partido Popular y, si no, pues con el Partido Socialista, si no se puede llegar a acuerdos con el Partido Popular, siempre que el Partido Socialista asuma también esos puntos que son los mismos, insisto, para un partido que para otro. Efectivamente, dentro de esos puntos está también la política territorial. Supongo que cuando hoy ha habido incorporaciones, ha habido mejoras de ese documento, lo que supongo que lo podemos hacer público, si no hoy a lo mejor es un poco justo, pero sí en los próximos días, cuando incorporemos las mejoras en la redacción. Pero ya adelanto que, efectivamente, cuando se habla de política territorial, se hace mención a la aplicación del artículo 155 en caso de que el Gobierno de la Generalitat de Cataluña siga sin acatar el orden constitucional. Y, por lo tanto, esa condición de la que hablábamos el otro día va a estar en el documento que sea el eje, el documento base de negociación de Ciudadanos para todos estos procesos de negociación que se abren a partir de hoy. Sí, yo quería saber hasta qué punto la posición de Ciudadanos de no negociar con Vox está influida también por lo que opinan sus socios europeos y, en concreto, también el partido de Macron. Y luego, por otro lado, quería saber si tienen pensada la posición en la diputación de Orense, donde Ciudadanos podría dar la presidencia a Baltar, si le va a apoyar o no. En cuanto al último que me pregunta, no tengo ni idea de cómo va a quedar la negociación en la diputación de Orense. No tengo información y supongo que se producirá a partir de ahora esa negociación y veremos cómo queda, pero no tengo más información. Y en cuanto a los criterios, los criterios que adopta Ciudadanos los adopta autónomamente con nuestros órganos, nuestra ejecutiva, que solo da cuentas a nuestros afiliados. Lo que pasa es que, lógicamente, el buscar acuerdos moderados, el buscar acuerdos centrados, el buscar acuerdos con contenido puramente liberal, coincide, lógicamente, con lo que buscan nuestros socios europeos, porque para eso somos socios, porque hay esas coincidencias en las políticas públicas que creemos que hay que aplicar. Y esas políticas públicas, esa coincidencia en esas políticas públicas, son las que nos alejan de otros partidos y hace que estemos más próximos con los partidos más centrados o más moderados, en este caso, el Partido Popular y el Partido Socialista, en aquellos casos en los que se asuman esas condiciones y en los que se rechace la política de Sánchez de pacto y cesión con los separatistas. Buenas tardes. Usted ha dicho que Ciudadanos defiende los pilares de siempre, entre ellos la regeneración democrática. Y, sin embargo, siguen destacando que sus socioprioritarios, el PP, en territorios como Madrid o Castilla y León, en los que los populares llevan décadas al mando, incluso con casos de corrupción. ¿Por qué cree que, en este caso, Ciudadanos está siendo regenerador? Porque las políticas que apliquemos desde esos gobiernos, entrando en esos gobiernos, serán políticas de regeneración democrática, porque no podrá haber imputados en cargos públicos, porque vamos a aplicar normas que acaben con el enchufismo, porque vamos a hacer que esos gobiernos dejen de intentar mangonear los medios de comunicación públicos e intenten influir también sobre los medios de comunicación privados. Porque el cambio en España no es que gobierne el Partido Popular o el Partido Socialista. Todos tienen historia de corrupción, todos tienen historia de no querer hacer reformas. El cambio en España es que entre en esos gobiernos ciudadanos y que se apliquen las políticas regeneradoras, las políticas reformistas de ciudadanos. Ese va a ser el auténtico cambio y esa va a ser la auténtica concreción de la regeneración democrática. Ciudadanos haciendo políticas de regeneración democrática desde los gobiernos autonómicos y municipales de este país. Gracias. Buenas tardes. Quería saber cómo afronta Ciudadanos el proceso de negociación en Canarias, donde hay una alternativa al pacto de izquierdas, que pasa por un acuerdo entre Coalición Canaria, Partido Popular y Ciudadanos, dándose la circunstancia de que el candidato de Coalición Canaria está imputado, si eso sigue siendo una línea roja para su partido político. Con las negociaciones usted ha mencionado que los nacionalistas estarían fuera de cualquier acuerdo, que ustedes no pactarían con los nacionalistas. No sé si a Coalición Canaria la incluyen también en este campo. Gracias. Bueno, es verdad que la situación en Canarias es compleja y que habrá que ver qué opciones hay. Nosotros tenemos dos diputados en Canarias, dos diputados autonómicos, porque pese a que se modificó el sistema electoral, sigue siendo un sistema electoral profundamente injusto, que hace que un partido como nosotros, con mucho más votos, tenga menos diputados que partidos que tienen mucho menos votos que nosotros. Pero esa posición nos hace que efectivamente podamos ser decisivos según qué combinaciones haya y según qué combinaciones haya los dos diputados de Ciudadanos no decidirán. Por lo tanto, vamos a esperar a que los partidos que tienen más diputados autonómicos que nosotros, que tienen posibilidad de gobernar, pongan encima de la mesa propuestas y sobre esas propuestas Ciudadanos tomará decisiones. Obviamente, uno de los puntos del acuerdo que hemos alcanzado esta mañana implica que no pueda haber imputados por corrupción política en carros públicos y eso es aplicable a todos los partidos y a todos los gobiernos que requieran del apoyo de Ciudadanos. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle concretamente por el caso de Aragón, que es una comunidad en la que, aparte de Vox, también necesitarían sumar al par y este partido ya ha dicho que no quiere entrar en un acuerdo con Vox. Si ahí, que además Javier Lambán es una figura que se acerca a esos disidentes, es donde está más cerca quizá un pacto con el Partido Socialista. No lo sabemos, perdonad que no conteste sobre cada comunidad autónoma o cada ayuntamiento, pero es que no hemos empezado aún las conversaciones de los comités de negociación en cada uno de los territorios. Veremos, efectivamente, en Aragón la situación es abierta, podría haber mayorías en las que esté incluido el Partido Popular, podría haber mayorías en las que estuviera incluido el Partido Socialista. Yo no sé si Lambán acepta las condiciones que Ciudadanos pone encima de la mesa, no se lo he oído decir, pero en todo caso esas negociaciones, como digo, no se han abierto en ningún territorio, tampoco en Aragón, y vamos a ver cómo se inician y cómo se desarrollan durante los próximos días. Lo que está claro es que tanto en Aragón como en el resto de territorios se van a aplicar los acuerdos que ha tomado hoy la Ejecutiva, tanto a la hora de exigir qué políticas hay que hacer desde autonomías y municipios, como a la hora de determinar con quién vamos a hacer esas políticas. Estos acuerdos que se puedan alcanzar en base a estos criterios, luego tienen recuerdo, en el procedimiento, tienen que volver a la Ejecutiva para ser ratificados en la propia Comisión Ejecutiva. Venga, muchas gracias a todos.